Para el mes de diciembre, el Departamento de Migración de Peñas Blancas reportó la entrada y salida de más de 160 mil turistas, quienes se dirigen a visitar a sus familiares principalmente aprovechando las fiestas de fin de año. La mayoría son nicaragüenses que se van a su tierra a pasar estos días con familias. Extra Noticias conversó con algunos de los que se dirigían al vecino país, a zonas tales como San Juan del Sur, Chinandega y Managua, quienes aprovechan durante estos días de fin de año para reunirse con familiares. En San Juan del Sur. San Juan del Sur. Sí. ¿Allá piensa pasar usted la Navidad? Sí, el 31. ¿Su familia la espera? No, no saben que voy. ¿Sorpresa? Sí. Ajá. Hoy es el lunes, o sea, cuatro días. Cuatro días. ¿Usted trabaja en Costa Rica? Sí, señor. La gritería, las fiestas de fin de año y pasan así. La aduana reportó un movimiento mayor desde el 16 y hasta el 28 de diciembre, con 72.776 salidas y 26.107 entradas, para un total de 98.883 personas. Las oficinas cuentan con 32 computadoras, un escáner y 48 funcionarios, quienes se están turnando para ofrecer el mejor servicio a los turistas. Gracias. 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 Gracias.